La Procunar, que es la Fiscalía Nacional, sí me concedieron el derecho, pero ocurrió que el juez Casal no esperó la recomendación que había pedido el fiscal misionero a la Procunar y tampoco me llamó a mí, o sea, él tiene mi testimonio que era bien escueto de presentación y todos los testimoniantes que yo ofrecí de cómo yo vivía antes del cannabis. El aceite me devolvió la vida porque yo estaba realmente en una depresión muy profunda porque cinco años de tratamiento alopático no habían dado ningún resultado positivo porque yo seguía estando dentro de crisis de dolor invalidante. Llegué a ese punto en donde encontré la información que yo necesitaba y como paciente informada que soy, lo hablé con los médicos que me trataban, que dijeron, está bien, estás en tu derecho. Y eso es lo que hice, aplicar mi derecho a la salud y como paciente informada. Para mí la lucha sigue y voy a seguir porque yo no voy a volver a las drogas que me prescribían antes. No queremos estar en la ilegalidad, estamos pidiendo de que vean la situación y que resuelvan en favor de los pacientes. ¿No es legal comprar el aceite? No, no, ni comprarlo ni hacerlo, eso es lo que dice la 27350. Por eso está lucha, porque nos dejan en una situación a los pacientes, en una situación de desamparo total. Porque ninguno de nosotros quiere ser ilegal ni ser atropellado por las fuerzas de seguridad. No, eso es.